El 11 de Sebastián Méndez Cuidame, le dijo, no, cuídate vos Claro, cuídate vos Claro, y el partido en marcha entonces Con imágenes exclusivas de Código Ángel Pudimos, pudimos rescatar algunas imágenes Ahí lo vemos a Almeida tocando Este Almeida que se ha transformado en el símbolo de este River puntero Que sigue luchando también por su permanencia en primera Pero que mira a todos desde la cima del campeonato Bien, la primera situación para el local Que se iba por arriba del travesaño Justamente la mela era el que probaba Y ahí estamos diciendo la primera situación Dos metros arriba del travesaño Muy bien Por su parte Banfield trataba de responder Con una buena jugada de Chucky Ferreira Que intentaba y lo encontraba bien parado a Carrizo Carrizo ha sido fundamental También para sostener el resultado positivo del River Ahí tenemos una llegada y una llegada Una a dos metros del arco La otra la agarró Carrizo Jonathan Gómez, lo mejor de Banfield en el partido Se adelanta y prueba otra vez ante Carrizo bien parado Dos a uno gana Banfield en lo que son llegadas River trata de responder nuevamente de lejos Y Boloña la saca al corner Dos a dos Almeida era el hombre que pateaba Corner para River otra vez El cabezazo Y se iba ahí nomás Tres a dos River Alberto Román entonces probaba El primer tiempo que se moría Había varias protestas también de la gente local Porque no le gustaba mucho el juego del equipo Algo que vos mencionaste recién En cuanto a la situación pareja que se dio en el encuentro Julito Barraza lesionado Esquince de rodilla derecha Tendría finalmente el lateral de Banfield Y River que intentaba en el segundo tiempo Se tiraron más sobre el costado de Nicolás Taliófico Y de Marcelo Bustamante Que jugó como central En esa oportunidad como lo habíamos adelantado aquí en este programa Boloña demostrando una seguridad impresionante Boloña levantó su nivel Ahí lo vemos bien parado frente al tiro de Acevedo Bien River intentaba más por presión, por empuje Nuevamente una buena jugada sobre el sector izquierdo El pase al medio que no prospera Nuevamente Ferrari lo encuentra bien parado Boloña Que se queda con la pelota El partido seguía y ahí está La patriada de Almeida Pasando entre uno, entre dos Descargando sobre Pavone Que un poco de carambola Se la lleva entre Dos Santos y Bustamante Y define muy bien Al palo Al costado del arquero Al palo y adentro Nada para hacer Para Boloña Muy bien definido Entonces el partido El 1-0 a los 24 Casi 25 minutos del partido Banfield que intentaba ¿Cómo podía? ¿Iba Jonathan Gómez? Qué pelota que saca Garnis Impresionante Es lo que marca también un poco la pauta De este equipo de River Uno de los pilares también Se da en el fondo Teniendo a un arquero con mucha seguridad Muy confiado y cada vez más agrandado River que intentaba Aumentar el marcador Con la mela Sería en esta oportunidad Pero no definía bien ante la salida Buena salida rápida De Beto Boloña El partido que iba a seguir Y le quedaba algo más para Banfield Negativo para Banfield Esta patada descalificadora De Bustamante Segunda excursión de Marcelo Del Chelo Bustamante La otra había sido frente a Tigre En la quinta fecha De este torneo Que finalmente terminó ganando Banfield Ese partido Ahí lo vemos Mandarse una macana Faltando dos minutos Donde Banfield va perdiendo Uno a cero Y salir caminando A la gente de Banfield No le gusta Y es raro En un jugador como Bustamante Que tanto se ha dicho Digamos Esas ganas El empeño Y por qué no La garra que pone Para jugar En esa situación Porque me imagino Que debe haber estado Molesto y caliente Por el partido Quizá eso lo haya llevado A reaccionar así Molesto por su juego Por el juego del equipo Porque no se da Simplemente el resultado Y después No tener que irse así De esa manera Por ahí uno pretendía otra cosa Pero no es el primer partido En www.codiwanfield.glogspot.com Leí un título Que dice Que es un jugador al límite Marcelo Bustamante Y es un jugador al límite Es un jugador al límite Justamente por eso A veces también Es lo que se pondera Se dice que es un jugador Con mucha actitud Pero a veces eso Lo lleva a hacer Este tipo de cosas Bien Veíamos también En el compacto del partido La lesión de Julito Barraza Un esguince En la rodilla derecha Igual que Mauro Dos Santos Es lo mismo Sí Estuvimos hablando con ellos Estuvimos hablando con Taliafico Barraza y Ladino Si querés lo compartimos Dale Vamos a verlo entonces Bueno Salió un partido trabado No hubo muchas situaciones No Creo que la más clara La tuvimos nosotros Con Con la llegada de Johnny Un remate de Jonathan También de afuera Ellos se encontraron Con el gol Por ahí tuvieron Un poco mala pelota Pero en definitiva Creo que El empate hubiese sido Lo más justo Bastante parejo Yo creo que Hubo chance Para los dos Ellos arrancaron mejor Tenían de la pelota Pero nosotros Creo que terminamos mejor Y bueno El resultado Se da para River Pero bueno Dentro de todo Nos vamos conforme Porque lo que vinimos a buscar Que era jugar Jugar a la pelota Lo conseguimos El partido estaba controlado Fue muy muy disputado En el medio Y en todas las líneas Hubieron muchísimos duelos Pero realmente En sí El balance Fue parejo No me pareció Que hayan sacado Demasiadas ventajas Después bueno Convirtieron Tuvieron la suerte De hacer el gol Y después ya se desordenó Un poco Nuestro juego Yendo a buscar el resultado Pero en definitiva Creo que Que fue un partido Bastante parejo Ahora bien Lo importante Es que bueno Que puedo Puedo caminar Siento una pequeña molestia Así que esperaremos En las horas siguientes Para ver como evoluciona Ahora de los jugadores De Banfield Un poco lo que comentábamos Al principio La coincidencia Entre todos Respecto al trámite Del partido Como se dio Que bueno Todos coincidieron Que fue parejo Pero bueno Por ahí te queda la sensación Amarga por el resultado Y como venimos diciendo En los otros programas En el tobogán En el que se ha subido Banfield En cuanto a lo futbolístico ¿No? ¿Qué pasa con Julio Barraza Teniendo en cuenta Y pensando ya En el partido que se viene? Para el partido que se viene Hoy es día martes ¿Verdad? Hoy es día martes Bueno Código Anfield Te adelanta ¿Cuántos adelantos? Código Anfield Te adelanta Que en el equipo Va a haber un solo cambio Y es el regreso De Víctor López Por la salida De Bustamante En este caso Porque fue expulsado Exacto El equipo va igual Combinado en una línea En donde trata De no tener misterios ¿No? El martes Te adelantamos un equipo Acá Lo adelantaste vos Y terminó siendo el equipo Que salió a la cancha Definitivamente Contra ¿En serio? Fue el equipo Que acá teníamos El día martes Que empezó a salir Después en todos los medios Y demás Y después finalmente Jugó frente a River Hay que ver entonces Hay que tomar con mucha atención Lo que ha dicho Aquí el amigo Héctor Y hay una bomba Uf Que no, no va a ser para hoy Pero hay una bomba Impresionante Opa Impresionante ¿No dirá que vamos a tener Dentro de un tiempo Vamos a tener que buscar Este programa Para sacar el extracto? ¿Te dice? No, no Dentro de dos o tres programas Voy a decir la bomba Porque no va a ser Para este campeonato Sino va a ser Una incorporación Para el campeonato Que viene Hay un jugador Que ya lo adelantamos Que tiene posibilidades Chances muy claras De irse Ya lo adelantamos Y ese programa Lo vamos a estar buscando también Que es Mauro Dos Santos Yo creo que son Los últimos Nueve o diez partidos Que lo vamos a Que lo vamos a disfrutar Y Hay un delantero Uy, pero ya te estás Ya te estás adelantando Justo Fecha número Nueve jugadas Fecha número nueve, sí Te estoy adelantando Que va a ser una bomba Querido Muy bien, entonces Lo dejamos con esa intriga Por ahí piensen Del otro lado Quédense con nosotros Ya venimos ¿Nos vamos al corte? Nos vamos y después Leemos los mensajes Dale Buenísimo Corte Enseguida venimos No lo dejamos con nosotros No lo dejamos con nosotros Vamos a hacer No lo dejamos con nosotros Porque este año Lo que quiero es ser primero Es la fichada La que se canta La que te sigue ¡Fuera, feta, 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 feta!